¿Qué es la Escuela Municipal? Con todo lo indispensable para el dictado del curso. Desde el área de Bromatología se armó este proyecto ya y tenemos, digamos, experiencia en esto. La idea era poder realizar charlas sobre lo que es manipulación de alimentos y poder llegar a la gente de esta forma, elaborando un producto que sea de su interés. Y bueno, habíamos pensado con motivo de las festividades, los productos que, bueno, ya la chef nos va a mencionar, pero la idea es poder dar las charlas de los buenos hábitos higiénicos. El día sábado voy a dictar el curso, en este caso va a ser en la escuela profesional, en las instalaciones de ahí. Los invitamos a participar a las personas que quieran al curso de arrollado de pollo. Y la gente que asista vamos a enseñar la técnica del deshuesado de pollo, el arrollado, diferentes maneras de relleno del arrollado, el tiempo, todo lo que consiste, las prácticas para hacer la elaboración del arrollado de pollo. Bueno, la gente que quiera participar de este curso tiene que tener en cuenta que es un curso con cupos limitados de 30 personas. Tienen tiempo desde hoy hasta las 13 acá en la municipalidad, en el IMD. O si no, se pueden dirigir mañana sábado a partir de las 9 al curso directamente, donde van a tener que llevar el pollo. Ellos llevan su material para la elaboración, tienen que llevar lo indispensable que es la cofia, el delantal, cuchillo, tabla de picar y los ingredientes que ellos quieran agregarle al pollo, ya sea verduras ya previamente cocidas, condimentos, papel aluminio, papel, el film. Así que pueden acercarse mañana directamente si no tienen tiempo para venir hoy a Calamuni en el IMD hasta las 13, sino mañana directamente a partir de las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde empieza el curso.